¡Oh, oh, oh, oh! Más que hasta abajo Sólo así ¡Ostras, la linterna, parcia! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡¿Cómo?! ¡Se lo damos, eh! ¡Tres, dos, uno, seto! Tengasme, niñito, que yo pronto lo rehuso Él es a un, yo es a mojar, no a lo que ni uso Que te jodas, que quieres un paquete Y no escribes letras, eres a mu, conozco a verneta Loco, mira cómo vengo, tú eres Kira Tú eres mi espina dorsal, ¿te imaginas? Mira cómo vengo, tengo el relleno Y tú, niño, a ver si mejor crezco Ah, no soy tu espina dorsal Vas a especular, la metula con la célula Ha llegado Kira nada más Que me contarás, niñato, si lo tuyo no es rap No voy a especular, solo en tu cara a eyacular Mira cómo vengo a correr mi chaval No puedes calcular, ha calculado la matemática Otra más, una suma, otra resta más Ah, otra resta más Soy inteligente, me meto en tu mente, en tu psicoconsciente Entro lentamente, directamente Tú se ven es como tu rima, es transparente Guau, qué interesante, mente con mente Se te ha ido un poco Mira cómo loco, te reviento el coco Puedes crecer, pero tanto no tampoco Ah, te lo hago en tu lengua Porque creo que con la lengua yo lo celebro Celebro que tengo ese cerebro Steven Hawking, agujeros negros Con la lengua lo celebro Con la lengua tú dices lo celebras Porque con la lengua me haces ese gusto en la polla Que me decoro ¡Tiempo! ¡Curao! Lo quiero En tres, dos, uno Se la lleva Kira ¡Chau, chau!